El primer lenguaje Y el primer idioma Y el primer idioma Y el primer idioma El primer idioma Buenos días Disculpa, la primera cosa por mi castellano que no es mi primera lengua Mi primer idioma Ahora voy a explicar un poco más en detalle como trabajan el Stream M junto también con el Pegasus. Primera cosa, Sergio me explicó cómo trabaja en general un georadar. Tradicionalmente el georadar está una sola o dos antenas en una caja y yo paso esta antena por el piso, por la calle, y lo que tengo es un mapeo así. Este es un tipico mapeo radar con esta hiperbola que representa mi tubería. Ahora la tecnología se desarrolló mucho respecto al pasado y ahora por el mapping, por el mobile mapping de la tubería, se utiliza array de antena, como en los Stream M que está fuera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que juntando todas las informaciones de mucho más que una antena, por ejemplo en los Stream M fuera, son 38 de esta, poniéndole todo junto, lo que tengo es esto, es una tomografía. Una tomografía es una time slice, un plan siempre a la misma profundidad. Así que tengo un plan de esto por cada profundidad y puedo inspectar el subsuelo a diferente profundidad. Por hacer una comparación con la medicina es como pasar de una radiografía a una tomografía. Y al final, claro que después de la interpretación y todo, lo que tengo es un 3D que puedo, por ejemplo, cargar en CAD o en un GIS o en otro formato. ¿Cómo se hacía hasta poco tiempo atrás? Esto ya ve lo explicó Sergio. Yo tengo mi antena radar, hago toda la pasada trasversal o longitudinale y después toda la longitudinale. Hasta, por ejemplo, depende del que radar, por ejemplo, con solo una antena tipicamente 50 centímetros, medio metro. Esto significa que necesito mucho tiempo por hacer todo. Y también significa que yo tengo solo un punto cada 50 centímetros. Una línea cada 50 centímetros. Ahora es diferente porque ahora con un array como lo streamm, la primera cosa necesito hacer solo en una dirección, solo longitudinale en la CAE. Y no tengo que hacerla una cada 50 centímetros. Ahora, por ejemplo, con uno streamm, más o menos cada dos metros. Y otra cosa, no la hago manualmente caminando, sí que puede ser 5 kilómetros por hora, pero la hago a 15 kilómetros por hora. Ahora, puntado a todo este vantaje, la productividad es muy más alta. Se está hablando de que puede ser en un día también 40, 50, 50 kilómetros de acusación. Y otra cosa, la resolución es muy más alta porque ahora tengo mucho más punto. Una línea cada 6 centímetros en este caso, en vez que cada 50. Todo punto sí que más velocidad de acusación, 15 kilómetros por hora con esto, con lo streamm, solo longitudinale, no tengo que cruzarlo en la transversal y solo mediendo en longitudinale, yo tengo las dos, tengo la tubería trasversal y la tubería longitudinal. Hoy en la tarde, después de la parte afuera, nosotros se muestra el resultado tomado ayer aquí afuera, donde se puede ver en el mismo mapeo los dos tipos de tubería, longitudinal y transversal. Como estaba explicando Sergio, toda esta estructura es modular, así que puedo sacar solo una parte, por ejemplo, si saco la parte adelante o atrás del equipo, montándola en otra parte mecánica. Puedo ir con un coche más pequeño, como un quad bike, por ejemplo, un tractor, por ir en un campo, en vez que en una calle, por ejemplo, una medición arqueológica. O quitando todas las antenas centrales, que son cuatro antenas de doble frecuencia, le puedo poner en un pequeño carrillo manual, por irme donde no puedo irme, claro, con un vehículo con un sistema tan grande. Que esto hay modo. Toda esta medición se puede hacer sin bloquear el tráfico, porque, claro, no se va tan rápido, se va a 15 kilómetros por hora, pero se puede ir sin bloquear el tráfico. Esto es la composición del sistema, en la parte adelante y atrás están los DML, Detection of Main Line, en cada uno de estos están 15 antenas, 15 aquí y 15 aquí, de 200 MHz de frecuencia en polarización VV. VV significa que tengo los dipolos así, en esta dirección. Esto es bueno, es bueno para buscar tubería longitudinal. ¿Por qué le tengo dos? Tengo dos porque adentro de uno, el espacio atrás de dos dipolos es 12 centímetros, que es demasiado largo para buscar tubería. Así que pongo dos con un desplazamiento de 6 centímetros para hacer algo así. Así tengo el doble de perfil, con un espacio atrás de dos perfiles de 6 centímetros. Y en el medio, y esto como decía, lo puedo sacar uno de esto, poner aquí y irme por ejemplo por una detección de archeología. Y en el medio tengo el DML, las antenas son estas, son las antenas más pequeñas, son cuatro antenas, cuatro cajas, en cada caja, en cada una de estas están dos antenas, una a 200 y una a 600. En polarización HH, significa que así, moviéndome así. Y esto es bueno por detectar tubería, en manera tradicional, por detectar tubería transversal. Esta, el vantaje, tengo doble frecuencia, así que es por detectar tubería más grande, más profunda, más pequeña, más cerca de la superficie. Como la otra, puedo sacar toda esta antena, ponerla en un carrillo manual y irme donde no puedo irme con el vehículo. También este sistema se llama iMod y es modulado, porque con la misma unidad de control, el mismo carrillo y todo, puedo pasar de un sistema de cuatro antenas, una a tres, dos o también una, dependiendo de dónde voy a trabajar, cuánto espacio tengo. ¿El flujo de trabajo cómo es? La primera parte es la adquisición de los datos. Esta es la parte del campo, y es la parte más fácil, porque está casi todo automático. Después está el procesamiento, por cada día en el campo, normalmente es un día de procesamiento y un día de interpretación. Totalmente, cada día del campo, dos días de trabajo en la oficina. La parte del procesamiento es casi todo automático. La parte manual es la interpretación. O sea, yo tengo el dato procesado, lo que tengo de hacer de manera manual es seguirme tubería y extraerla. No solo tubería, pero por ejemplo, capa o cámara subterránea, todo lo que quieras. Al final, la última parte es exportar el dato a una plataforma de CAD, GIS o ahora también si introducieron otro tipo de export a, por ejemplo, KML o directamente a Shapefile. Ahora, hasta este punto era lo stream solo. La posición se podía hacer normalmente o con un GPS, GPS con corrección RTK. También estaba un cliente, por ejemplo, que lo hacen con GPS más una plataforma inercial, por ejemplo, si entra en un túnel por algún metro. O una otra opción es usar una estación total robotizada, por ejemplo, si estoy en un interior donde no prende GPS. Pero ahora se puede poner el Pegasus 2 arriba. Con esto Castillo se pone arriba de los stream y se pone el Pegasus 2 arriba de esto. Con todos los vantajes que nos consiguen. Así que en una misma pasada, primera cosa, en una misma pasada tengo información abajo de la tierra y arriba. Y no solo esto, pero la posición también del dato radar ahora es mucho más precisa porque ahora tengo el GPS del Pegasus, la estación inercial y puedo corregir la posición de los stream directamente con... Y también está una sincronización temporal con un PPS, un sistema de pulso que sincroniza en el tiempo de la medida del Pegasus con el tiempo de la medida del dato radar. Así que no tengo problema de latencia, por ejemplo. La parte de la posición de datos al final no cambia mucho. Como hago una pasada con solo el radar, ahora hago una pasada con también el Pegasus. Claro que esto me limita un poco la velocidad. Por ejemplo, si uso solo el Pegasus puedo ir más rápido que 15 kilómetros por hora. Poniendo todo punto, soy limitado a la velocidad del stream, que es 15 kilómetros por hora. Después, sí, que la posición está con un software integrado. O sea, la parte de la posición de lo stream, que se llama OneVision, está integrada ahora en el software de la posición del Pegasus, en el MDA. La parte del proceso hasta hoy es separada. En el futuro, el objetivo es poner junto también esto. Pero esta hoy es separada. Procesa el dato del Pegasus y el dato de lo stream separado. Esto es el software de procesamiento que les mostro hoy después de la pausa, que se llama Greda CD. Es el software de procesamiento del dato radar. Y al final, aquí ya está el dato en 3D. Aquí está la parte manual. Pongo mi tubería, todo, y hago un export. De aquí puedo hacer un export en DXF, en KML, en Shapefile o como imagen también. Y pongo junto los datos del georadar con los datos del Pegasus en una plataforma así. Así, por ejemplo, tengo la nube de punto del Pegasus. Este en amarillo soy la pasada de los stream. Y esta roja soy la tubería que se encontraba con el georadar. ¿Cómo es la composición? Claro que se tiene el Pegasus 2 con todo su componente. Se tiene el software que ahora, estos dos software, como estaba diciendo, están integrados. Así que ahora se comanda todo del MDA del Pegasus. Y abajo tengo la mi antena GPR. Dalla plataforma inerciale GPS del Pegasus 2 me dan información a la DAD, la DAD de la Digital Antenna Driver, la Unidad de Control de Georadar de los stream. Y esta unidad de control, claro, está conectada, primera cosa, a la antena GPR y a la computadora del Pegasus. Así que todos los datos al final llegan a la computadora que está aquí. Las dos, los datos del Pegasus y los datos de los stream, al final están todas aquí. Y bueno, el georadar tiene su batería, que es separada de la del Pegasus. Así que después de la adquisición simplemente se pone un flash drive aquí en la puerta USB del Pegasus y se extrae todo el dato radar del Pegasus. Aquí tenemos una conexión que puede ser o Wi-Fi o con un cable LAN a un monitor que normalmente se pone al lado de quien conduce. ¿Por qué? Porque el vantaje de tener ahora la visualización también de One Vision directamente en el MDA es que puedo usar el dato radar como navegador. Porque puedo mirar en tiempo real donde tengo que pasar por tener una cobertura total. Porque ¿cuál es la otra diferencia? Si yo tengo el Pegasus solo, yo necesito solo un pasaje en la calle. Si yo tengo el stream, necesito un pasaje más o menos cada dos metros, si yo quiero cubrir todo. El Pegasus 2 se monta con este castillo. Se necesitan solo dos personas, porque también el Pegasus es pesado, pero se desarrolló este castillo y es muy fácil montarlo sobre. Y aquí es un ejemplo del resultado final que hoy, esto era de uno de Australia, hoy después de la pausa, yo con Gil se muestra la parte que tuvimos ayer aquí, justo abajo de este edificio. Este es un ejemplo de lo que uno puede ver en el Grad HD, que es el software de procesamiento de georadar. Así que uno mira ya aquí la tomografía, la singola mappa radar y el 3D con la tubería que se extraieron. Todos estos son ya georeferenciados, por ejemplo, aquí se puede ver el mappero radar de una calle que no era plana, pero estaba pendiente. Aquí está, por ejemplo, la tomografía del área de superficie, donde todo este círculo blanco es la capa. Aquí está, por ejemplo, una excavación, aquí una otra. Después empiezo a bajarme y puedo empezar a mirar, por ejemplo, aquí tubería transversal, aquí una longitudinale. Y empiezo a marcarle. Voy más abajo, sigo marcando, más abajo ancora, aquí está una otra longitudinale, por ejemplo. Como se ve, esta parte es la parte más difícil, la parte que se necesita más experiencia. Esta parte todavía está manual. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿El nivel creático se detecta? Sí, se puede detectar hasta que siempre se puede, por ejemplo, en este caso, más o menos se llegaba a 2 metros, 2 metros y 20. Si el nivel creático está más alto de esto, sí. Se ve como, por ejemplo, el georadar se puede usar no solo por tubería, pero por muchas aplicaciones diferentes. Por ejemplo, para hacer una stratificación del terreno. El nivel creático se ve como una stratificación del terreno. Porque lo que detecta el radar, en realidad, es un cambio de propiedad eléctrica del terreno. De constante dieléctrica del terreno. Y claro que la parte donde tiene más agua, tiene una constante dieléctrica mucho más alta de la parte seca. Así que lo veo como un layer. ¿La diferencia es capaz de detectar el terreno de la parte seca? Sí, depende. Mira, por ejemplo, por detectar diferentes capas en el asfalto, por ejemplo, de una calle, lo que normalmente se hace es usar una antena de frecuencia más alta de este. Tenemos un equipo, por ejemplo, uno se llama iPave, que tiene antenas de 1 GHz y 2 GHz, porque, ¿cuál es el problema? Que esto tiene 200 MHz o 600 MHz, así que tiene una... se necesita, por lo menos, un 5 centímetro de diferencia tra de un layer y el otro. Tenemos antenas más alta de frecuencia que pueden detectar un layer más pequeño, que normalmente es este que se usa por el layering del asfalto. Y también, normalmente, por hacer esto se necesita ir más rápido. Así que tenemos sistemas que van también a 100, 150 kilómetros por hora.